Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a MOA Makeup. Bueno, esta es la segunda parte del vídeo, preguntas y respuestas sobre mis hamsters rusos, sobre mis dos bebés. Y nada, como es bastante largo, comenzamos ya por donde nos quedamos. Que la última pregunta fue la comida que le doy a mis hamsters. Igualmente hay una marca que ahora me está gustando mucho, esta marca Lolo Pets. Descubierto ahora porque han puesto una nueva tienda gigante de animales en mi ciudad. Está súper bien, hay un montón de marcas, por ejemplo comida de hamsters hay un montón de marcas, hay lo menos 4 o 5. Y está bastante barata, esta creo que me costó unos 3 euros la caja entera y está llena. Esto se lo regalé a Venus y Atenea por Navidad, aunque Venus no llegó a tiempo. Esta me gustó bastante porque tiene un montón de chuches y me suele gustar eso que traigan maíz, pipas de calabaza y todo eso. También he probado la marca Friskies, que no me gusta mucho porque es cara y tiene nada más que relleno. O sea, no tiene tantas chuches. Y la de Mercadona, que no me acuerdo ahora cómo se llama, también la he probado, pero esa no me gusta nada. Nada se pienso porque lleva tropecientos mil cartoncitos, lleva mucho relleno y en realidad el hamster se deja toda la comida al pobre. Estas barritas que les estaba comentando antes, que para mí es esencial para cuando os compréis un hamster o tenéis un hamster. Estas barritas que son de Miel, sí que son de Mercadona y estas me gustan un montón. Macu Martínez aquí me aconseja que no utilice serrín como suelo para mis hámsters, sino que coja el papel prensado. A ver, esto me lo han dicho muchas veces, incluso hay mucha gente que le ha pasado, que el serrín les ha producido alergias a sus hámsters y a sus conejos incluso, que produce ácaros y todas esas historias. Desde los seis años he tenido hámsters, conejos y cobayas. Una época estuve utilizando como arenilla que era parecida a los gatos, pero el serrín a mí nunca me ha dado problema. No sé, siempre me ha ido bien el serrín y la verdad es que no he cambiado, básicamente porque mi hámster nunca me han dado problemas con el serrín. Lo que sí que os digo es que lo suelo combinar con un papel higiénico. El serrín que estoy utilizando ahora es este de aquí. Y el papel que os digo higiénico es este de Kunipip. Mirad, estos son unos papelitos que están prensados y cortados y ellos digamos que lo abren. Y cuando lo abren, o sea, esto de aquí se puede hacer así. Este poquito se hace así, lo he inflado un montón. Entonces yo lo que hago es mezclárselo porque estos papeles si se los comen no pasa nada, están preparados para ello. Y no hacen olor tampoco si se hacen pis ni nada. Yo se los suelo mezclar con este papel porque ellos hacen la cama, incluso ahora la cama de Atenea la mayor parte es el papel este. Mirad, yo tengo por ejemplo estos son los tubos de papel higiénico que los he cosido y los he unido para hacerle esto. Que esto yo se los puedo poner, se los suelo poner cada vez que dan limpio o se los carga. Porque les encanta, esto también hace ella como papel para meterse ahí dentro. O incluso cartones de estos que son grandes de papel de corte, eso también les puede servir de casita. Cristina García Pedraza, hola, ¿con qué losa seas? O sea, ¿que les eches colonia o qué? Un beso, un beso para ti también. Sí que les suelo poner colonia, pero no les pongo colonia mía. Suelo utilizar esta colonia que también es de Cunipic, que esta colonia sirve tanto para ardillas, conejos, conejillos de india, hurones, todos los roedores. Esta colonia la verdad es que huele súper bien. Huele, bueno, huele a alcohol, en verdad. Tampoco huele a fresa ni no os esperéis que huelga así de nada especial. Esto se supone que se lo podéis echar tanto a la jaula como a ellos mismos. Es importante que se lo podéis echar a ellos mismos. ¿Por qué? Porque luego ellos se chupan. Entonces yo esto sí que se lo suelo echar cuando limpio, lo he hecho por el serrín y a ellas le cojo de la cabecita y le echo un poco en lo que es la espalda para que luego se lave y todo. O sea que sí, yo les pongo esta colonia. Siempre he utilizado Cunipic. Por cierto, también he preguntado qué tipo de bebederos hay. Yo el que tengo es de botella. Este de aquí que tiene la bolita y que hay... Hello. Agua. Pero también he visto unos bebederos que hay como que una base plana y va cayendo el agua como lo de los canarios. Julita Quintana. Hola, quería saber dónde conseguiste esa jaula y si tiene algún nombre especial. Creo que me lo preguntas por la jaula Ovo. No es esta, es una bastante parecida, pero la Ovo digamos que es lo más lujoso que hay para los hámsters. La jaula Ovo es una jaula que es como una especie de cápsula gigante. Que solo la principal, creo que vale como unos 50 euros. Los euros son más o menos como los dólares para los que me veis de Latinoamérica. Esa jaula digamos que tú puedes ir comprando las casitas por separados y puedes hacer una mason gigantesca. He llegado a ver cada Ovo, es que flipas. Pero esta no es de ese estilo, es parecida. A mí esa Ovo me gusta mucho, pero me pone un poco nerviosa que no haya sitio por donde salga el aire. Sé que hay ventilación, sé que tiene agujeritos, pero yo creo que en verano se tienen que asar los animálicos ahí. Entonces la mía digamos que es mitad de plástico, mitad de hierro. Esta jaula yo la conseguí en un bazar chino, como siempre. También hay del estilo en tiendas de animales. También por internet la he visto, mi jaula. Y nada, a mí me costó de dos pisos y me costó unos... Creo que me costó unos 30 euros. 30 o 35 euros, sí. Y hay incluso de más pisos. Lo guay de esta jaula es que tú puedes ir añadiéndole pisos porque se va enganchando. Esta jaula la compré cuando cogí a Venus ya tenía, pero siempre tenía la típica de los barrotitos. Esa jaula la odio. ¿Por qué la odio? Porque el hámster que tuve anterior a Venus ya tenía, Nicolás, tenía la jaula normal, la base de plástico y la jaula de hierros y el segundo piso era de hierro. No sé qué pasó, no sé qué hizo, que Nicolás una madrugada se quedó atascado entre los hierros. Tuve que doblar los hierros, no sé cómo lo hice, poquito a poco lo conseguí sacar y desde entonces Nicolás ya no pudo andar bien. Por lo tanto, fuera hierros y no se me volverá a quedar un hámster paralítico por los hierros. Vale, Lucía Jordán Sánchez. Él me dice que está usado por si pasear o no al hámster, por si puede coger bacterias o por si le puede chupar los productos de limpieza del suelo. Bueno, pues como ya te contesté, Lucía, la verdad es que yo cuando paseo a mis hámsters me aseguro que el suelo no esté sucio, ni que esté recién fregado, ni cosas así. Que puedan tener productos dañinos, que puedan chupar el suelo y tal. Si es verdad que alguna vez me las he encontrado con pelusillas en los bigotes porque eso es imposible, que la casa no tenga una pelusa. No se van a morir por comerse una pelusa, porque ellos viven entre caca, por así decirlo. Los animales y los roedores, no sé si lo sabréis. Tienen que comerse sus propios excrementos para poder hacer su digestión. Bueno, aprovecho para saludar a Ángela Sánchez, que también me pidió que le saludara en el próximo vídeo. Así que saludos para ti, Ángela, y un besito muy fuerte. Vale, otra preguntita de Andrea Arellán. ¿En qué año compraste a tus hámsters? ¿Cómo te diste cuenta de qué venus tenía el tumor y cuáles fueron tus síntomas? Bueno, lo del tumor lo he explicado antes. Bueno, pues a ver dónde tenía, las compré en abril 2015. O sea, que ahora mismo hace Atenea dos añitos. Los hámsters rusos, por cierto, tienen una esperanza de vida normalmente de un año y medio, dos. Según la raza de hámster, dura más o menos unos años u otro. Si os gustaría que os contara cada raza cuánto dura, dejadlo en los comentarios y dadle me gusta al vídeo. Y así en el próximo vídeo os lo comento. Pues Silvia Aragonés me pregunta que... Ah, vale, que si podría hacer un vídeo de cómo asear a los hámsters. Bueno, como os he dicho, al final de este vídeo os voy a dejar enlace a varios vídeos que he hecho ya de venus ya tenía. Y el vídeo que hice anterior a este os expliqué eso, cómo limpiar la jaula. Bueno, pues vamos con las preguntas de Instagram. María del canal Quierete Love Yourself. Normalmente piensan que los hámsters no necesitan tanto cuidado como otras mascotas. Es cierto. O son mascotas desconocidas que la gente no sabe de todo lo que puede llevar a hacer con ellas. Cierto que la gente cree que los hámsters dejaron la jaula y que haga su vida. Yo no soy de ese tipo de creencia ni con los hámsters ni con ningún otro animal. Pienso que si tienes una mascota es para cuidarla, quererla, mimarla, interactuar con ella. Yo, por ejemplo, después de que ya muera Atenea, ya no voy a tener animales hasta dentro de bastante tiempo. Porque no me voy a poder hacer cargo de ellas. Es más, a ellas no me puedo hacer cargo tanto como me gustaría. No le puedo dedicar tanto tiempo. Entonces, si no, le puedo dedicar tiempo de sacarlas, pasearlas, tocarlas. Pues yo no tengo mascotas. ¿Por qué? Porque yo para tener un cuadro, pues me compro un cuadro. No compro un hámster. Un animal, un ser vivo. Igual que los perros necesitan que te den cariño, pues los hámsters también. Para que no muerdan y sucedan cosas como sucede. Vale. Mar de Catalana Nails. ¿Al ser roedores muerden mucho sus juguetes o barrotes de la jaula? ¿Hay alguna cosa que les guste roer para evitar que muerdan sus juguetes? Para evitar que muerdan sus juguetes. Hombre, lo suyo es que los juguetes los muerdan, si no. A ver, es lo que os he dicho antes, que venden como unas piedras de minerales, de calcio y tal, con chuches. Para que no muerdan los barrotes. Venus, por ejemplo, sí que mordía un montón su piedra, pero Atenea pasa. Atenea muerde los barrotes. Tiene un perrito también que le colgué, que eso sí que le gusta bastante morderlo. No es bueno que muerda los barrotes porque tienen óxido y se fastidian los dientes porque es hierro y se están tragando el óxido. Entonces, lo suyo es que tengan bastante juguetes de madera y cosas así de papel. Y la última pregunta es de Eli, del canal Elizabeth Romo. Me dice, ¿es cierto eso de los vídeos tan cookies de hámster que incluso le dan la patita o se ponen boca arriba para que le rasquen la barriga? Yo, como os digo, el único hámster que le he podido enseñar a un truco ha sido Justin porque le dedicaba un montón de tiempo y el truco que ella le enseñaba era, sal de tu jaula y métete a tu jaula. O sea, ese era el truco. Ah, y subirse a la rueda y correr. Yo le decía a Justin y le daba así en la puertecita y salía. Se daba una vuelta por el jitorio, dormía, yo mientras estaba estudiando y cuando yo terminaba de estudiar decía a Justin, venga, a tu casita y le hacía así en la jaula otra vez y se metía en su casita. Igual que la hacía en la rueda. Yo decía a Justin, venga, correr y se subía a la rueda y corría. Yo, por ejemplo, también les he enseñado, tampoco es un truco, es una costumbre, que cuando les voy a dar de comer hago ruido con el papel para que venga. Yo la verdad es que como digo que no lo puedo dedicar tanto tiempo, pero vamos, que los hámsters tampoco puedes hacer muchos trucos con ellos, como te pasen los chafas. Os comento que si tenéis más preguntas me las dejéis aquí abajo, es muy importante que me las dejéis. Me habéis pedido un montón de gente que haga más vídeos de mis hámsters, entonces quiero aprovechar el tiempo que me quede con Atenea para hacer el vídeo, si no no va a tener gracia. A Atenea no le queda muchos meses de vida o por Instagram me podéis mencionar, podéis subir fotos con el hashtag MyBetMoa, que yo los veré. Os dejo por aquí otros vídeos que tengo de mis hámsters y por aquí os dejo el botoncito de suscripción que seguimos creciendo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, la semana que viene, esta vez ya vamos a la nueva realidad, subimos un vídeo la semana los jueves aquí en Moa Makeup.